Beneficios del aceite de almendras El aceite de almendras o aceite de almendras dulces es el aceite que se extrae de este fruto. Existe tanto el que es 100% puro y prensado en frío como el que se puede encontrar en el supermercado, que es un aceite a base de almendras, pero contiene otros aceites más baratos. Por lo tanto, si quieres un buen aceite del fruto del almendro, para poder aprovechar todas las propiedades y beneficios que aporta, trata de conseguir uno que sea 100% puro aceite de almendras dulces. Las propiedades del aceite de almendras dulce 100% puro y prensado en frío son enormes, destacando que contiene grasas monoinsaturadas, ácidos grasos esenciales, como el omega 3 y el omega 6. Además, contiene antioxidantes y vitamina E y algunas vitaminas B como la vitamina B1 y la vitamina B6, todas muy importantes para el cuidado de la piel y el cabello, para su regeneración y mantenimiento. Entre los beneficios del aceite de almendras podemos destacar que es un hidratante perfecto para la piel. El aceite de almendras para la piel aporta hidratación natural, además de nutrirla. Al ser antiinflamatorio, sirve para tratar todo tipo de afecciones cutáneas, desde acné hasta cicatrices. Este aceite es un valor añadido para la mejora de la salud de la piel, sobre todo de la cara, aunque es bueno para todo el cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!